¡Consentimiento, príncipes! ¡Consentimiento, príncipes! Sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Y es que sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Pero por Dios, no me digas que no, porque sería mi muerte Pero por Dios, no me digas tu amor, porque sería mi muerte Para mis compañeros y amigos, el Instituto Nacional de Día Trabajando duro por Colombia Para el profesor Luis Montoya, señora y familia, y el maestro No sé qué voy a hacer contigo No sé qué vas a hacer conmigo Mi reina, tú me tienes loco Tú eres la mujer más bella que yo he visto Podrán haber mujeres lindas Pero tú eres incomparable Tú eres la reina que reina Yo quisiera ser tu príncipe y besarte Y es que sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Y es que sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Pero por Dios, no me nieguen tu amor, porque sería mi muerte Pero por Dios, no me nieguen tu amor, porque sería mi muerte Y es que sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Y es que sin ti, mujer, no puedo vivir, siempre te llevo en mi mente Dime, mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para poder tenerte? Pero por Dios, no me nieguen tu amor, porque sería mi muerte Pero por Dios, no me nieguen tu amor, porque sería mi muerte Pechitas y mi comadre María Barajas ¡Oh, no me nieguen tu amor! ¡Oh, no me nieguen tu amor! Gracias por ver el video.